Chicos, ha salido la película de mamá o papá. ¿Alguien se viene al cine? ¿Qué película es esa? La peli de comedia con Paco León y Miren y Varguren, donde los hijos tienen que elegir entre mamá o papá. ¿En serio no la conoces? Yo elegiría mamá. Muy bien, hijo. Te invito al cine conmigo. Yo elegiría papá. Menos mal que alguien tiene cabeza. Vente al cine conmigo, anda. ¿Y yo? ¿Quién es usted? Sí. ¿Al final vas a venir a ver la película o no? Sí, supongo. He guardado las entradas que me pediste en primera fila. ¿Vas a venir con más gente o no? No, voy yo solo. ¿Y te apunto por hermano mediano o cómo? Como fontanero. Te apunto como fontanero, ok. Pues vente con nosotros que te adoptamos, ven. Nos vemos en el cine. Tenía que haber elegido al fonti. ¿Y tú? ¿Mamá o papá?